Póngame por favor en el World EUG, nos metemos en proceso constituyente, tenemos tres temas, educación, seguridad e inmigración. Joseph y Alejandro quiero partir con usted, ¿por qué hay que votar en contra de este texto? Yo personalmente creo que hay que votar en contra si es que abordamos el tema de educación en primer lugar porque la actual propuesta consagra el financiamiento a los privados de la educación. Ahí en la propuesta de la constitución, un aspecto que dice que los padres vamos a tener la libertad para poder elegir la educación y los colegios donde poder llevar a nuestros hijos. Me parece fantástico. ¿Cierto? Excelente. Yo digo, ¿cierto? Eso es lo que dice la propuesta de la educación. Pero hoy día esa libertad es completamente poco realizable. Yo soy apoderada de un estudiante secundario de segundo medio, mi hijo va en segundo medio y esa libertad en los hechos y en la realidad es completamente limitada, escasa por decirlo de algún modo. Trabajo como auxiliar de aseo y mi sueldo me permite solamente llevar a mi hijo a un colegio municipal. El problema no es que exista el colegio municipal para mí. ¿Cuál es el problema? El problema es que en función del sueldo que recibo estoy empujada a llevar a mi hijo a una escuela donde hay mayor precariedad, donde el Estado, el Estado en particular, ha abandonado a las instituciones públicas. No, ni le damos para abajo. Donde el Estado ha abandonado al sistema público, donde vemos al sistema público, a las escuelas municipales, donde vemos un montón de complicaciones, donde no hay alimentación a dos para los estudiantes, donde los funcionarios y los trabajadores de la educación... Pero tú estás diciendo que el Estado lo hace mal. Yo estoy diciendo que el Estado lo ha hecho mal, pero yo creo que soy una defensora de la educación pública incluso y donde creo que, en primer lugar... Pero lo han hecho mal. Lo han hecho mal en el sentido de que han abandonado un derecho básico que es la educación para millones de jóvenes estudiantes. La propuesta de la Constitución. No va a mejorar eso. En primer lugar, porque hay una falsedad con respecto a la posibilidad de libertad de elección, porque a los sectores populares en Chile, a las clases trabajadoras... No tienen donde elegir porque es donde alcanza. No hay una elección. Y estamos empujados a una educación precaria. Pero esto, en este sentido, yo creo que no se resuelve sacando al Estado, por decirlo de algún modo, sino que fortaleciendo la inyección de recursos a los colegios públicos, donde los profesores no tengan que trabajar con sobrecarga laboral, no tengan que hacerse responsables de incluso cambiar los vidrios de las escuelas, como hemos visto en las distintas expresiones de movilización y paralización que han hecho a nivel nacional. Y desde allí yo creo que hay que, al menos, votar en contra de esta propuesta, porque lo que fortalece es la privatización de una educación que hoy día se cae a pedazos y donde el Estado se tiene que hacer cargo de esto para que no siga sucediendo. A ver, el texto constitucional, yendo un poco a la norma, garantiza lo más importante, que los primeros educadores son los padres. Y los padres son los primeros educadores. No nos podemos olvidar que los colegios, los colegios como institución, como los entendemos hoy día, no tienen 200 años. No existía un sistema endémico en la historia hasta hace 200 años. Antes la gente iba a la universidad, sí, porque las universidades tienen mil años, pero no iba al colegio. Y la única real educación que realmente existe es la autoeducación. Y yo quiero decir una cosa, lo que nosotros necesitamos para que la educación, y yo estoy de acuerdo contigo, que tienen que mejorar, no hay que quitarle los patines a los de arriba, hay que darle y elevar a los de abajo. Pero para eso, lo más importante, y antes que los vidrios, porque ha habido proyectos de Open Air School que han funcionado muy bien, que no tienen ni siquiera ni infraestructura, pero lo más importante para eso son los profesores. Y ahí hay un problema que precisamente, que bueno que tengamos a Mario al frente, porque uno de los grandes problemas, y tal vez el más dramático que existe aquí, es el estatuto docente. ¿En qué sentido? Yo estoy de acuerdo que hay muy buenos profesores, soy profesora que le enseña a profesores, y me han pasado por mi gente fabulosa. Dicho eso, hay muchos que son muy malos. Y aquí viene el punto. Si yo contrato a alguien en una empresa, y la pega la hace mal, bueno, no sirve, lo tengo que sacar. Obvio. Porque si yo tengo un profesor que hace que mis niños no aprendan, si los niños no aprenden con él, pero claro, eso se corrige, porque el estatuto docente, ¿cómo que no se pueden echar? Porque los pueden evaluar, pero no se quieren evaluar tampoco. Entonces, ¿cómo lo he hecho? Tengo colegios, hay colegios, yo me toca trabajar mucho con colegios, yo hago mucha capacitación de docentes, que efectivamente tienen profesores que son malos, que saben que son malos, que no los pueden despedir, que les tienen que pagar el sueldo, pero no tienen la posibilidad de poder contratar a otros. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Aquí son intereses gremiales o lo que nos importa son los niños? Porque si lo que nos importa son los niños, y hoy día yo agradezco que Atacama haya vuelto a clase, lo que hay en Atacama es una vergüenza, no han puesto a los niños primero por ningún motivo. Y es más, el colegio de profesores se ha dedicado a hacer huelgas por tener ellos mejor sueldo antes que los niños. Es más, si me preguntan a mí, cuando a mí, por ejemplo, yo trabajo una cantidad de mi vida a donores, y cuando un colegio de escasos recursos me pide a mí algo, yo voy y no le cobro ni uno. O sea, hay mucha gente que nos donamos y que estamos dispuestos, porque creemos que la educación es importante, pero aquí los intereses gremiales, que efectivamente el propio Adam Smith se daba cuenta que no solo la colusión entre los empresarios, sino que también la sindicalización que genera presiones y desvertúa el mercado son los que pudren a la sociedad. Y en educación, precisamente, el colegio de profesores, que precisamente lo tengo al frente, no representa a todos los profesores. Yo como profesora no me siento representada. Solamente defienden temas políticos, son activistas políticos que tienen causas políticas y que los niños no son su primera prioridad. Mario. Sí, bueno, estábamos hablando de la Constitución y se hace un ataque al colegio de profesores. Se hace un ataque al colegio de profesores. La privatización no importa. Por supuesto. Sería interesante que cuando un mínimo rigor intelectual es centrarse en el tema en el que se está. Es un mínimo rigor intelectual que hay que tener, acotar. Si estamos hablando de la Constitución, pero aprovecha y respondemos. Hablamos de la Constitución. Pero quiero decir lo siguiente. Efectivamente, en ese sector político que está representado hoy al frente, siempre ha habido mucha odiosidad contra el profesorado. Mucha, mucha. Y cada vez que tienen la más mínima oportunidad es cosa de ver en Twitter, es cosa de ver en las redes sociales o en sus declaraciones, o es cosa de ver en las tramitaciones de ley en el Congreso que les surge una odiosidad contra el profesorado, pero feroz. Les molesta el profesorado. Y mira lo que se ha dicho acá. Se ha dicho una frase muy grave. La sindicalización pudre a la sociedad. Textual, la tomé textual de lo que dijo. La sindicalización. Es decir, el que los trabajadores y trabajadoras nos podamos organizar para defender... Sí, pero mira Argentina cómo están los sindicatos como... Sí, pero en Chile hay muchos sindicatos, habíamos muchos gremios, somos parte del ordenamiento jurídico, el derecho a la sindicalización es un derecho, es un derecho consagrado internacionalmente, pero en ese sector, en ese sector político, para que lo sepa la gente, el trabajador común y corriente, se dice, la sindicalización pudre a la sociedad. Y aquí quiero irme a la Constitución. Porque efectivamente esta propuesta, esta propuesta de Constitución, es efectivamente, tiene esa filosofía que se ha expresado ahí. La filosofía de que la organización... La libertad de sindicalización está... Se subió a rango constitucional. Déjame terminar. La libertad de sindicalización está en rango constitucional. Aquí se dijo, aquí se dijo recién, hace unos segundos atrás, la sindicalización pudre a la sociedad. Esa animaversión contra los trabajadores y trabajadoras, contra la posibilidad de organizarse, luchar por los derechos, por mejorías salariales, por mejorías de las condiciones de trabajo. Derecho garantizado internacionalmente, convenios que Chile ha firmado. En esta Constitución, precisamente, justamente existe esa filosofía de odiosidad contra la posibilidad de que los trabajadores se organizen. ¿Dónde dice esa filosofía? Y en educación, y en educación, yendo al punto, en educación, es una propuesta constitucional por la cual hay que votar en contra, porque es una Constitución que en educación pretende, minimiza el derecho a la educación, lo minimiza, y es hipertrofia, aumenta lo que llaman eufemísticamente, eufemísticamente llama la libertad de enseñanza, pero que si uno lee el texto, y lo lee con rigor, lo lee con seriedad, lo lee analizándolo, lo que consagra realmente es el derecho al negocio educativo, al negocio educativo. En esta sociedad, que hemos luchado tanto contra el lucro en educación, el lucro le ha hecho mucho daño a la educación, lo que Piñera llamaba la industria educativa. Pero bien los municipios lo han hecho pésimo, los niños lo han hecho pésimo. Ah, pero espérate, espérate, una cosa, es que existe la educación privada, yo no tengo ningún problema con que exista la educación privada, ninguno, pero otra cosa, es que debe haber, en los países que tienen buena educación, los países que tienen buen desarrollo, y no estoy hablando, de ningún país marxista, leninista, estoy hablando de países como Irlanda, Finlandia, como la propia Argentina, que en educación sí tiene una tradición muy interesante y muy importante, estoy hablando de Costa Rica, por decir países más cercanos, con buena tradición educativa, en esos países, esa tradición educativa se asienta en una buena educación pública, se trata de que la educación pública sea de calidad y buena para todos y todas, sin que deje de existir la privada. Mervi, tú quieres responder. Eso, eso no está en el texto, eso no está en el texto. Hacer una réplica de defensa, porque yo dije sí, una réplica de defensa, simplemente porque sí, yo dije que la sindicalización pudiera la sociedad cuando ponen sus intereses primero que sobre los niños, en el término de educación, y eso es lo que ha hecho el Colegio de Profesores. No dijiste eso, no dijiste nada, no dijiste nada, a la parte me cruzó para acá, Alejandro y Cris, a la parte Alejandro y Cris. ¿Sabes lo que va a hacer? Denme un par de segundos, porque aquí hemos escuchado una mentira más. No. De las tantas que... Ah, sí, aquí está el texto. Profe, profe, pero deje que hable. Aguilar, no estoy diciendo que tú mentiste, ni siquiera me refirió a ti, me estoy refiriendo a otra mentira que partió esta discusión sobre la educación. Bueno, disculpen, señor. Lo dijo la... Yo sé, yo sé por aquí. Ella dice que la educación se privatiza en este proyecto de constitución. ¿Leamos la constitución? ¿Leamos el proyecto? ¡Leámoslo! ¡Leámoslo! En el sistema de mercado educativo lo he pedido yo. Yo te escuché, yo te escuché, yo te escuché con la discusión, por favor. De verdad. Artículo 16, número 23 del texto constitucional, el derecho a la educación. Letra A. La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de las personas en las distintas etapas de su vida, en el contexto de una sociedad libre, democrática, que debe fortalecer el respeto por los derechos y libertades fundamentales. Los de al frente supongo que no están en desacuerdo con aquello, porque estamos todos de acuerdo con aquello. Letra B. Muy débil. La familia... Ah, muy débil. ¿Qué más falta? Falta que... Falta más. Las familias, y en esto yo estoy completamente de acuerdo, las familias a través de los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Yo no sé, señor, señora, si usted cree que no tener el derecho preferente a educar a sus hijos. Mire lo interesante de este texto, dice, voy a ir saltándome pedazos porque obviamente no lo voy a leer entero, corresponderá al Estado la especial protección de este derecho, o sea, el derecho que usted tiene de educar de educar preferentemente a sus hijos. Esto significa, señor, señora, que cuando a usted le metan la ESI en el colegio, usted tiene derecho al recurso de protección, algo que mucha gente buscó. El Estado tiene el deber ineludible de fortalecer la educación en todos sus niveles. El Estado, no los privados, el Estado tiene que fortalecerlo en todos sus niveles, manteniendo su mejoramiento continuo, ejerciendo labores de promoción, de regulación y de supervigilancia. Eso no está en la Constitución actual. Es deber del Estado promover la educación parvularia. Leporati nos decía que aquí no se protegía a las mujeres. Esto para las mujeres es fundamental. La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado, el Estado, no los privados, financiar y coordinar un sistema gratuito con tal objeto. Financiar con tal objeto un sistema gratuito. Educación pública, pura y dura, se asignarán recursos, perdón, no dice eso, no dice eso, no dice eso, se asignarán recursos públicos, sí, se asignarán recursos públicos, igual como se hace hoy día Mario Aguilar, ni una diferencia. Muchachos, necesito, se asignarán recursos públicos e instituciones estatales privadas con criterios de razonabilidad, calidad y no discriminación arbitraria. La subvención, a ver, alguien podría decir que subvencionar colegio privado es un problema desde el inicio de la república que hay colegios subvencionados por el Estado, desde el inicio de la república que hay universidades privadas subvencionadas por el Estado. La ley contemplará mecanismos que se hacen la misma lógica para el público. Nos quedó claro. Es que así puedo seguir, ¿sabes lo que me va a pasar Gonzalo? Y déjame terminar con esto. Lo que pelota de esta cuestión, lo que pelota es que este texto constitucional contiene más que el texto constitucional que está defendiendo Mario Aguilar. Porque Mario Aguilar está defendiendo el texto constitucional de la constitución de los 1980 para llevarnos a una asamblea constituyente después y volver con el mamarracho. Y el mamarracho lo decía mucho más que esto respecto a la educación Mario Aguilar. Chris Portugal, y vos contigo lejamos. A ver, Chris. Como bien. Corre la legislación y acá. Y vos con todo real en parte. Dicho esto, claro, sorprende la defensa de la constitución de 1980 y entiendo que hayan cosas en la propuesta nueva que no les vaya a gustar. Voy a seguir con cosas que está Gabriel leyendo. El texto que se aprueba ahora menciona la libertad de enseñanza y obviamente comprende el derecho de las personas de abrir, organizar y mantener establecimientos constitucionales así como de crear y desarrollar proyectos idearios educativos sin otras limitaciones que las impuestas por la moral, el orden público y la seguridad del país. Exactamente. Bien. Bajemos esto. Para mí va a haber un adiós a la ideología. Estos murales, ¿ustedes? ¿Alguien le tocó ser personal? Esto es pura ideología, hombre. Ahora, mira. No, no. Las autoridades internas las autoridades internas las autoridades internas acá está lo que no les gusta acá está lo que no les gusta las autoridades internas de los colegios deberán prevenir esta parte muy importante las autoridades internas de los colegios deberán prevenir sancionar los actos que afecten gravemente el orden y la convivencia de la institución. ¿Por qué no le gusta? Porque lamentablemente a su sector avalan la violencia y así es como tienen los colegios con los obreros blancos en la calle y las personas Esa es una calumnia que no te voy a aceptar. Yo lo escucho a usted. Yo lo escucho a usted. Yo lo escucho a usted. Escúchame. Mario, Mario, termine conmigo. Sector, yo lo escucho a usted. Mario, 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 Mario. Habaná que el profesor torniquete. No, no sean mentirosos. Mario, Mario, que termine el crisis y voy contigo. Voy contigo. Me está calumniando. Y bien le dije su sector. No, me está calumniando. Termino de leer esto y por qué es importante. No, dijo que yo abalé la violencia. Mario, pero ¿por qué? Usted me está calumniando. Su sector. Deja de calumniar. Y su sector. Deja de insultar calumniar. Su sector. A ver, a ver, a ver. Nunca he promovido la violencia. Mario, Mario, Mario. Vas a hablar tú. Nómbrame una vez en que yo haya promovido la violencia. Su sector. Una declaración. Su sector. Que termine Portugal y vas a hablar tú. Una declaración. Su sector. Muteame, muteame un segundo todo. Mutea, 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 mutea. Están todos muteados. Mario, están muteados. Están todos muteados. Pero Gonzalo, se miente descarado. Mario, va a terminar de hablar Chris Portugal y usted le va a responder. Deje que termine. Chris, por favor. Termino. Asimismo, ninguno de estos establecimientos, sea público o estatal, podrá orientarse a propagar tendencias políticas. No sé si a alguno de ustedes les tocó ser apoderados en alguna de las últimas elecciones. A mí me tocó, efectivamente, en un colegio público, entré y con qué me encontré para que las personas que están en casa vean por qué este es un tema ideológico y por qué esta constitución por la que tenemos que votar a favor el 17 de diciembre no les gusta. ¿Ustedes vieron los murales con las caras del Che Guevara? ¿Con las caras de Fidel Castro? San Che Guevara. Exactamente. San Che Guevara. Por todos los murales de los colegios. Si eso no es meterle la ideología a los niños a vista y paciencia de todos, del gobierno, de los profesores. Si eso no es ideologizar a los niños, no sé qué es. Y eso es uno de los grandes motivos por los que a esto no les gusta. Porque, claro, le da poder al que está al mando del colegio y obliga al Estado a regular esto y que las autoridades internas tengan que regular esto y no lo permitan. Y vuelvo al tema de la violencia. ¿Por qué es tan importante? En el centro hemos visto los obreros blancos en el Instituto Nacional para tomarlo de ejemplo. En el Congreso de Aplicación. Esta constitución es muy clara. Atroz. ¿Y qué pasa? Los papás no pueden mandar a los niños al colegio. ¿En qué minuto nos estamos preocupando la educación si no estamos condenando firmemente la violencia incluyendo el señor Torniquete? Y le reitero, yo me refería al sector. Sí, el sector. No usted, Mario. Vamos a escuchar las declaraciones. A ver, Alejandro, entonces Alejandro, Alejandro. Pero me dijo que iba a responder. Julio entre los panelistas. ¿Va a responder Mario, no? Sí, porque usted me dijo que me iba a poder responderlo, ¿no? Aquí se insulta fácilmente, se tiran pachotadas. Yo no le he insultado, Mario. Sí, se me insultó. Cuando usted dice que yo avalo la violencia y va a ver el video que lo dice. No, no dijo su sector. Dijiste, tú avalas la violencia. Pero si tú estuviste con el profesor Torniquete, hombre, pero si lo acabas de reconocer. Por favor, deja de mentir. Pero si acabas de reconocerlo. Deja de mentir. Una declaración. Una declaración. Deja de mentir. Y yo estoy mintiendo. Deja de mentir. Bueno, no sé. Yo nunca he lanzado ni siquiera una piedra en una protestante. Me han golpeado, me han gaseado, me han llevado preso y nunca he lanzado ni siquiera una piedra. Ni siquiera una piedra. En el caso del profesor Torniquete, para que usted lo sepa, usted como abogado debería saber que fue condenado lo que nosotros considerábamos desproporcionado porque él reconocía su falta, la reconocía y nosotros también no avalábamos su acción. Fue condenado. No avalábamos su acción. Escúchame, déjame terminar. Por favor. Nosotros no avalábamos su acción, solo que nos parecía desproporcionado que estuviera en cárcel de alta seguridad por patear un Torniquete. Eso fue lo que defendimos. O sea, tú justificas eso. Defendimos el derecho a que tuviera un juicio justo. Nada más. Y no lo tuvo. Nunca avalamos. Y no lo tuvo. Cuando reclamamos que tuviera en cárcel de alta seguridad. Cuando reclamamos... No, no estuvimos de acuerdo. No seas mentiroso. No mientas. No sigas mintiendo. Ya, Mario, Mario, Mario. Termine su punto. No, no tuvo juicio justo. Entonces, nunca... Múteame a la parte. Múteamelo. Y están las declaraciones del Colegio de Profesores. Nunca hemos avalado la violencia. Nunca. Nunca. No hay una sola declaración donde yo avale la violencia. Gran condenado. Entonces mientes. Gran condenado. La hemos condenado. Le pido al director que busque declaraciones que no han tomado respecto a los overoles blancos, las que hemos hecho como Colegio de Profesores. ¿Y su sector? ¿Cuál es mi sector? ¿Cuál es mi sector? Cuando usted habla del sector acá... Pregunto. Su sector es el de izquierda. Cuando tú dices tu sector... Su sector es el de izquierda. Cuando tú dices tu sector, ¿a qué te refieres? Su sector es el de izquierda. Yo soy... No soy militante de un partido político, soy del movimiento social, pero si me ubico políticamente me ubico en el humanismo que profesa la no violencia activa como metodología de acción. Entonces... Es izquierda. Estudia un poquito. Estudia un poquito. Es izquierda. Sí, pero cuando tú dices toda la izquierda es lo mismo, te falta un poquitito de estudio. Un poquitito para saber que hay diferencias. El humanismo es una cosa. Mario, 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 Mario. Ya estamos. Ahí, Alejandro. Estudia un poquito. Mario, Mario, Mario. Ya. Putame a Mario. Un poquito. Mario, Mario, ya estamos. Ahí, Alejandro, Alejandro. Estudie. 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 Estudie nos decían. Estudie va a tener trabajo. Estudie le va a ir bien. Estudie se va a endeudar. Estudie a quedar hasta la... Reherenda porque no va a tener nada. La verdad es que los estudiantes que salgan sacan su licenciatura tienen que irse por un máster. Sacan el máster tienen que irse por un doctorado. ¿Y qué consiguen? Trabajo. ¿Por cuánto? Uno, uno y medio. Y con eso tienen que vivir. ¿Y por qué? Lindo. Lindo. Gastaste 60 palos. Ya, pero... Pero... No, que le digo. No, no nombremos estudie, estudie, estudie tanto. Si no la vemos en la educación actual como decía de hace 200 años porque no sirve. Se murió. No sé, yo tengo... Eso ya se murió. No, ese proceso se murió. Ahí entendí. No, yo te dije que se fundaron hace 200 años. Sí, pero por eso le digo. Hace 200 años. Hace 200 años. Que debiera mutar porque diría no lo mismo. Necesitamos una educación para el nuevo siglo. Y como necesitamos una educación para el nuevo siglo también necesitamos una constitución para el nuevo siglo. Entonces aprobamos. No, esto no es para el nuevo siglo. ¿Y no es mejor esta constitución que la del 80? No. ¿En materia de educación? No. ¿En qué no? ¿En qué no? ¿Podemos leer alguna? Podéis decirme en qué. Lo que ustedes están haciendo aquí es tomar normativa específica ya y tratar de elevarla a rango constitucional. ¿En qué no es mejor esta constitución respecto a la anterior? Alejandro, quiero argumentos. No quiero slogans. Argumentos. Dime en qué es mejor esta respecto a la otra. ¿Y en qué no es mejor esta respecto a la otra? Menos es más. Menos es más. La constitución del 80. No es lo que está diciendo Mario. Mario me dijo que... No, es que no me compares con Mario. No, no lo compréis. No me compares con Mario. Si yo no tengo nada que necesito. Ok, no te comparo con Mario. Ya. Menos es más. Cuando tú dices menos, disculpa que te lo diga así, pero cuando uno dice menos, uno puede generalizar más, puede proteger de mejor forma los derechos. Esta constitución, al ser tan específica, limita, encuadra, encierra su protección. El marco jurídico para proteger los derechos está cuadrado. O sea, ¿te parece que la decisión particular no debería estar en la constitución? Como gratuita. ¿No te parece que el derecho preferente de los padres... ¿No te parece que el derecho preferente de los padres debería estar? Lo dice el 19 de 11 de nuestra constitución. Lo dice. Bueno, pero el derecho preferente no está. El derecho preferente sí está. Pero el derecho preferente regulado por recursos de protección... Vamos a la historia de la ley. Vamos a la comisión Hortusa. Ahí está. Hombre, el derecho preferente de los padres protegidos por recursos de protección no está. Lo sabes perfectamente. Yo sé que la animosidad... ¿Está o no? ¿Está o no? ¿Está o no? ¿Está o no? ¿Está? ¿En el 11? ¿Está? Yo sé que la actúa... Su animosidad es que esto se... Ayude a terminar una... Que sea una solución política. A ver, responde a la honestidad, hombre. 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 Pero no va a ser una solución a la crisis política. Porque si ustedes llegan a probar esto, lo que va a pasar es que los amigos de extrema izquierda, aquellos que se comieron el progresismo, aquellos que eliminaron el PPD, la de ese y todos ellos, van a salir a la calle. Y van a estar dos años... En eso sí que estamos de acuerdo. ¿En eso sí que estamos de acuerdo? ¿En eso sí que estamos de acuerdo? ¿Están de acuerdo en que si se aburraba esto van a salir a la calle? No, peor. Con la otra, lo van a hacer. Eso va a terminar firmado por Boric. Y cuando te digan que hay un problema, que hay un problema de origen, Porque van a ir a pelear, ¿sabes dónde? Al Congreso. Ahí van a ir a pelear. Ya, muchachos, muchachos. Y hay que hacer momento tanto. Tengo que ir al Market Play de Sin Filtro.